Dos noticias, una buena y una mala. La buena, que ya mero va a ser quincena, por fin, tantos que le andábamos esperando que ya a estas alturas del mes ya venimos arañando ya sin dinero en el bolsillo, pero ya va a ser quincena, bendito Dios. La mala, que como siempre nos va a durar bien poquito. Tristemente es un tiempo de vacaciones donde tristemente para el bolsillo porque cualquier salida con los niños ya cuesta un dineral, cualquier refresquito que les compres ya te destantea. Además de que es tiempo de ir previendo los útiles, las mochilas, las cuotas para el regreso a clases y en un santiamén se nos va lo poquito que recibimos. De modo que si no echamos tanteadas, no lo hacemos. Tenemos que ser muy calculadores desde un principio para poder salir bien librados esta quincena. Recuerda que no tenemos las manos de Jesús que en el evangelio de hoy multiplica los panes, los peces. Ojalá tuviéramos manos también para multiplicar las quincenas, para que nos alcanzara ampliamente para todo y todavía nos sobrara. Ojalá, ojalá tuviéramos, pero no. Para nosotros la única forma de multiplicar los recursos es dividirlos sensatamente. Así que no puedes tú ponerte en un plan de que recibes tu dinerito y te vas luego luego a la cantina o a un buen restaurante a banquetear un día como rey para comer el resto de los días como mendigo. Ojalá, pues eso es insensato e ilógico. Así que bueno, todos hay que ponernos muy bien a tantear, como decimos en México, a tantear el agua a los camotes, a calcular, a hacer tanteos para que nos alcance. Bueno, esto aplica para nosotros, pero en el evangelio de hoy, que nos relata el milagro de la multiplicación de los panes, parece que Jesús no es tan bueno para los tanteos. O digo, no sabemos cómo le hizo porque por más que nosotros le tanteemos, cinco panes y dos peces no ajustan para dar de comer a una multitud de más de cinco mil. Decimos entonces, ¿cómo está eso de los tanteos? Bueno, es que a Dios parece no importarle tanto, tantearle con lo material, porque suya es la creación y Él bien sabe lo que hace. A quienes sí necesita tantear, con quienes sí necesita calcular, poner a prueba para ver si puede contar con ellos, es con las personas. Y eso nos lo relata claramente el evangelista San Juan, que Jesús al ver a aquella multitud, Él ya bien sabía lo que iba a hacer, pero nos dice, para ponerlo a prueba, le pregunta a sus discípulos, ¿de dónde sacaremos para darle de comer a toda esta gente? Primero recibe la respuesta de su apóstol Felipe, el cual da la respuesta fatalista, no, 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 olvídate, no, 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 no se puede, si tuviéramos doscientos denarios que no los tenemos, no alcanzaría ni para darle un pedacito a cada quien, no, 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 es imposible, despáchalos, nosotros no podemos darles, olvídalo. Primero, la respuesta del que de entrada, únicamente con cálculos humanos, dejando de lado la fe, y pues con una mentalidad así, tan miserable, tan calculadora, tan fría, ¿qué milagro puede suceder? Los milagros suceden cuando hay alguien que cree, cuando hay alguien que se avienta, cuando hay alguien que confía en que hay esa zona gris en la que Dios actúa. Por otro lado, recibe la respuesta de Andrés, que es un poco más positiva, señor, aquí tenemos un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Él al menos dice que aquí hay algo, esto es lo que tenemos, ¿cómo le hacemos, señor? Así es la vida de tantos que han puesto a su disposición lo poco que tienen, y con eso Dios ha hecho una obra tan grande. Por algo el señor nos enseña que el reino de los cielos es como esa semilla de mostaza, como esa levadura que hace fermentar la masa, porque basta con poner lo poco que tenemos a su disposición para ver maravillas. Esa es la actitud que hace que veamos milagros. Esa actitud que se parece a la del hermano de Andrés, Simón Pedro, que en otra ocasión dijo, señor, en toda la noche no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Una respuesta casi tan buena como la de María. Que dijo, es que ¿cómo será esto si yo permanezco virgen? Yo solo sé que soy la esclava del Señor y que se cumple en mí según tu palabra. Quizá unas manos vacías, pero un corazón que cree, eso marca una gran diferencia. Así que la misma prueba, y un discípulo chafeó, mostró su falta de fe, mientras que el otro dijo, pues aquí hay esto, ¿cómo le hacemos? ¿Te das cuenta tú de los tanteos que Dios te da? Eso que tantas veces vemos como castigo, no, no, es que no son castigos, son pruebas. Es algo, digamos, llamado control de calidad. Es con lo que el Señor ve con quién puede contar. Por eso, ¿tú cómo reaccionas ante un desafío? Rajándote, diciendo no se puede, o diciendo aquí estoy, señor, en tu nombre lo haré. ¿Tú ante una tentación eres de los que ve, ni modo, cae redondito, o el que ve la oportunidad de demostrar ahí tu amor, tu lealtad y fortaleza? ¿Tú ante un problema te desmoronas, te derrumbas y pierdes la fe? O al contrario, allí es donde sacas a relucir todo lo que la fe te ha enseñado. Lo que nos pasa. Bien sonada es esta frase de que no es lo que nos pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Cuando sucede algo inesperado, algo que pone a prueba tus límites, tu reacción es la de alguien que cree, la de un hombre de fe, o la de alguien que solamente se barniza con la fe para seguir teniendo la misma mentalidad de alguien que no la tiene. Cuidado cuando se presenten esos tanteos de Dios, que no nos mostremos miserables mentalmente, que no demostremos lo vacíos que estábamos. Las pruebas vendrán. Así que identifica cuáles son las pruebas con las que el Señor te tantea. Y si lo hace, no es que no te sientas observado, no te sientas invadido. No digas, ¿por qué a mí, Señor? Es que date cuenta, el Señor necesita alguien para hacer una obra grande. Te está imitando a ti. ¿Le dirás que no? ¿Le dirás que no cuente contigo? ¿O le demostrarás? Señor, haz conmigo lo que quieras. A través de mi pobre fe y de mis pobres recursos, quiero ver que hagas maravillas. Que respondamos a la prueba dignamente para que veas lo que el Señor puede hacer a través de ti. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.